Las cifras de abuso sexual a menores de edad en Santiago de Cali cada vez son más preocupantes. En los últimos días, 12 hombres fueron capturados por este delito. Entre los casos se encuentra el de un hombre de 43 años capturado en el barrio Versalles por la violación a una menor de 14 años y a otra de 7, quienes estaban bajo su cuidado temporalmente. Asimismo, en el barrio El Alcázar fue capturado un hombre de 37 años por el delito de acceso carnal violento por hechos donde presuntamente habría violentado a un adolescente que vivía en el lugar que había alquilado para vivir. Por otra parte, en el barrio San Pedro fue capturado un hombre de 36 años por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años por hechos que habrían ocurrido durante 7 meses en el año 2013 con la sobrina de su pareja sentimental, que para la fecha tenía 9 años. Otra captura se registró en el barrio Santo Domingo, hasta donde llegaron policías para detener a un hombre de 39 años por el delito de acto sexual violento agravado, ya que al parecer el indicado aprovecharía su condición de docente de una escuela de baloncesto para ganarse la confianza de sus estudiantes y así presuntamente poder abusar de ella sexualmente. El coronel Wilson Vergara, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, hizo un llamado a los padres de familia para que denuncien esta clase de hechos. 10 de los capturados, ya que en el último caso se le determinó detención domiciliaria.